Vamos para el barrio Venecia, localidad de Tunjuelito, aproximadamente a las 9 de la noche se escuchan varios disparos, un hombre queda tendido en el suelo, aparentemente el homicida sería un hombre que estaría manejando una bicicleta, luego huye del lugar, las autoridades trasladan a esta persona al hospital del Tunal, infortunadamente los médicos no pueden salvarle la vida, ya están mirando las cámaras de seguridad, la policía para dar con el paradero del responsable. Sobre las 9 de la noche varios disparos le quitaron la vida a un hombre que se encontraba transitando por el barrio Venecia de la localidad Tunjuelito, según testigos el sicario identificó a su víctima, pasó en una bicicleta y lo asesinó, aparentemente sería un hombre de aproximadamente 28 años de edad y fue encontrado al lado de una carreta de reciclaje. En el sector de Venecia tenemos un cuerpo de una persona que es ultimada con un disparo en la parte de su espalda. El homicida tras cometer el crimen huyó, las autoridades llegaron al lugar para atender el caso y trasladar al hombre que aún se encontraba con signos vitales, aunque los médicos intentaron salvarle la vida, sus heridas fueron inmortales. En el momento reacciona la patrulla de vigilancia, esta persona se traslada a un centro asistencial en el cual fallece. La policía está buscando al autor intelectual del crimen con ayuda de cámaras de videovigilancia para capturarlo. Ya estamos verificando con nuestras unidades de SIGIN y CTI para verificar los móviles de este hecho, al parecer son temas de retralaciones por narcotráfico. Los funcionarios de la Fiscalía investigan si la persona fallecida tenía amenazas y si se trató de un ajuste de cuentas entre bandas criminales.